Hermano de mi alma, no sabes cuánto dolor siento en mi corazón cada día que pasa y me acuerdo que no estás a mi lado. No sabes ni te imaginas cuánta tristeza siento por dentro, cuántas veces lloro por ti, cuántas veces en mi corazón desde ya no puedo más. ¿Sabes por qué? Porque mi alma todavía no deja de llorar por ti. En las noches no puedo dormir pensando en cómo estarás, cómo dormirás, cómo está tu salud. No sé que en ese lugar no hay amigos, no hay familia, no hay nada, pero quiero que sepas que yo aquí estoy esperando por ti. Y donde quiera que estés en estos momentos, quiero decirte que te amo con todo el alma hermano mío y que nunca me cansaré de luchar por ti. Me iré a meter donde pueda, iré a los momentos más tristes de mi vida, pero no voy a soportar y te iré a buscar donde quiera que tú estés. Espero algún día nos volvamos a ver nuevamente y allí sabrás todo el sacrificio que hice por ti. Y no me cansaré, mi hermano, voy a luchar por ti hasta lo último. Sé que esta Navidad será la Navidad más triste de mi vida, porque no estás tú a nuestro lado. Y cuando sea a las doce, voy a llorar y voy a pensar, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Te extraño, mi hermano.